El Gobierno Nacional, a través de la Delegación de la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN, confirmó que el secuestro realizado el sábado 28 de octubre en Barrancas, La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Díaz, fue perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional. En un comunicado emitido la mañana de ese jueves 2 de noviembre, la Mesa de Diálogos exhorta al ELN para que liberen y preserven la vida de Luis Manuel Díaz, padre del jugador de la Selección Colombia y del Liverpool de Inglaterra. En la misiva dada a conocer a la opinión pública, la Mesa de Diálogos le recordó al Ejército de Liberación Nacional que el secuestro es una práctica criminal violatoria del derecho internacional humanitario y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre. Como está activo el cese al fuego, la delegación del Gobierno colombiano presentará este caso al mecanismo de monitoreo y verificación vigente y realizará todas las acciones necesarias para lograr la liberación del padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Luis Manuel Díaz lleva cinco días secuestrado y según las autoridades estaría en estribaciones de la Serranía del Perijá.